¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me dio venganza ¡Suscríbete al canal! ¡No, tampoco me dio venganza! Ah no Taqueadísimo Y ya te di la feria Puta madre Se aventó el wey Ya lo vi Buena perro Le falta otro, 42 metros Esta por fuera, no? No, esta aqui adentro Esta aqui adentro Infanteria Esta adentro wey, lo acabo de ver ahorita Ay no mames wey Le di todas en la cabeza perra madre Llegué para quererlo humillar Me marcaron wey Acá, 26 metros Fijando destino 19 Otro fio Arriba no le veo Estoy de mi lado Está bien machacado Fijando destino El gas se esta acercando Trasladando zonas seguras No hay tiempo para descansar Viene otro, viene otro, viene otro El mismo wey Yo me arredido, yo me arredido, yo me arredido No hay tiempo para descansar Viene en camino Se dan los mismos, dude ¡Este está en camino! Abatido ¡Este está en la zona! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Atención! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Me están dando! ¡Me revivo! ¡Disparale! ¡Disparale! ¡Ay no! ¡Atención! Yo estaba matando a su compa y me dio para atrás Me aplicó la violación Ahí está su compa, atrás Sí, sí, sí ¿Va para contigo? ¿Se está viendo? No De arriba no están Están acá abajo de mí Están en el segundo piso Oh, bajar a uno, te aviso Yeah, he went to the top, to the top Chinga, chumada ¿Cómo me topa a mí? Si, no es una pu... Estamos en buena zona, ¿eh? Uy, tenemos un cobrón aquí ¡Atención! ¡Contacto! ¡Contacto! No te quiero estrenar ¡Equipo letal aquí! ¡No te chiques de puta madre! ¡Termina el trabajo! Chinga ¿Viste? No mames como vuelvas ¿Ande? ¡Ahí! ¡La ventana! ¡La ventana! ¡La ventana! ¡La ventana! ¡La ventana! ¡A la ataque, güey! ¡Ahí! ¡Ay, examine! ¡Oh! ¡Cuál es ahí, por favor! ¡Ah! 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 ¡No! Gracias, por favor, gracias Gracias, bro Gracias, bro